Muy bien, y comenzamos de esta manera un nuevo Mano a Mano de Placas TV Uruguay que estás escuchando a través de Unirradio en vivo y que estás viendo a través del canal de YouTube de Placas TV Uruguay por supuesto que con un Juan Antonio Castro a mi derecha y con un invitado que tiene mucha radio, que tiene mucha televisión se respira olor a folclore a Cabarela, hay un olor a folclore, a campo, a qué más Diego A tradición Sí, 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 a eso además, a tele, no con estudio de televisión, sino en lugares abiertos Claro, hay olor a todo eso con un Juan Carlos López que hoy nos acompaña en este Mano a Mano de Placas TV Uruguay Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, es un placer para nosotros tenerte acá en Unirradio Viste que me estuve descubriendo, ¿no? Sí, te vi Estuve sacando la boina porque probé que aunque seas pelado podés tener auriculares Es que con la boina iba a ser complicado porque yo te vi que tiraste el manotazo a ver cómo quedaba y viste cuenta que iba a complicarte la vida Sí, porque tiene, es muy ancha, tengo otras más angostitas Que ahí sí Que ahí pueden calzar los auriculares y no se puede complicar Aparte habrás hecho radio de boina con esa angostita, ¿no? Sí, y nunca de auriculares, ¿podés creer? No, no, lo de los auriculares es muy, no te digo moderno Pero yo que largué en el 66 por ahí, en 1966, te digo la verdad que no era de auriculares Y de un solo micrófono me imagino, central Un solo micrófono central y éramos hasta cuatro locutores, si no dos y dos Con locutores las 24 horas del día, ¿no? Locutores e informativistas y técnicos que a su vez eran locutores El técnico cumplía siempre o casi siempre la función de técnico y locutor Que acá en Unirradio lo hacemos Acá en esta radio, Diego Varela, Ramiro Orianza, mismo Gastón Pepe Bien Son todos locutores En el interior yo te diría que es la cosa más normal, no sé, en Montevideo Yo por hoy no estoy haciendo radio en Montevideo La tendencia es que muchas radios también lo hacen También, o sea que se volvió Se volvió, digamos Y por un tema de costos Claro, porque hubo un momento en que no Hubo un momento en que no En que el técnico era un técnico y el locutor era un locutor A mí igual me gusta que exista la figura del operador y la figura del locutor conviviendo Bien, bien O sea, porque muchas radios lo hacen por un tema económico de que el locutor es operador O sea, es una persona que hace las dos cosas Sí, sí, claro Es por una razón económica Claro Vos querías hablar, antes de meterte en la tele, algo de radio, ¿no? El arranque tuyo en la radio fue allá por la década del 60, ¿no? Fin de los 60, ¿no? Sí, por el 60 Yo soy del 46 Y realmente a los 16 voy a Radio América Invitado por el director de una audición que era Vladimiro Shablico Que era un argentino Venía a hacer dos medias horas semanales en Montevideo y con eso vivía Hacía de 9 a 9 y media de la noche Llamaba Uruguay en su folclore Y yo, el primer cartón que me dio para leer Yo era mozo de bar hasta las 5 de la tarde En Andes y Soriano, bar Colón Y esto era en el Palacio Salvo Radio Nacional, Radio América Exacto, era un combo Era un combo Las dos radios juntas Sí Había una fonoplatea que alguna vez hicimos algo también Y este era uno de los estudios que era CX46 Radio América Y mi primer cartón Que yo lo he dicho muchas veces Era... Todo te lo daban por escrito Todo estaba guionado Todo Señoras y señores De inmediato queda con ustedes El cantautor Marcos Velázquez Haciendo de su autoría Polca La Rastrojera Y me habían dicho Ahí parás Y el cantor no empezaba Marcos Velázquez estaba frente a mí Yo no tenía la más pálida idea De quién era Marcos Velázquez Ni de la Polca Ni de la Rastrojera Terminá siendo Gardel, ¿no? Sí Uno de los gardeles uruguayos Que es algo muy común Igual para lo que hacemos radio muchas veces Cuando recibimos invitados, ¿no? Claro No tener idea a veces Claro, con qué te va a salir O tener dos o tres líneas nomás De qué viene Pero no saber a fondo Qué iba a pasar Yo ahí tenía 16 Estaba haciendo el tercero de liceo En el Damaso Y no era lo que se escuchaba en casa Yo fui a hacer eso de careta nada más Y porque me encantaba charlar Y después de eso Es que pasás a Radio Rural Sí Después pasó a hacer España Visión Porque la sangre tira Y era una audición que Creo que eran los miércoles de noche Nunca me olvidaré Que el primer tema que pasé Era Julio Iglesias En un disco ¿Cómo llaman? Los simples Que tenía un tema de cada lado Tenía Wendolin O Wendoline De un lado Del otro no me acuerdo Y eso me quedó clarito Que fue el primer disco Que pasé al aire Y allí estaba En el lugar justo En el momento oportuno Porque un tiempo después Me invitan a hacer Los domingos de mañana Una audición de folclore Yo no tenía la más pálida idea Le puse un larguísimo nombre Porque estaba enamorado De un libro De Jorge Abelardo Ramos Que hablaba sobre América Y que América Iba a ser una sola Y íbamos a ser todos buenos Y riqueza repartida Todos unidos Todos unidísimos Un solo idioma Creo que hasta lo grabamos Y yo tenía Me había partido la cabeza Ese libro de Jorge Abelardo Ramos Busca un conservo Y entonces le puse Un título larguísimo Que llamaba Encuentro en la nación Latinoamericana Y ahí era Mercedes Sosa Era casi todo argentino Y un día Queda libre la mañana Que se llamaba Folcloreada Que sobre todo Pasaba mensajes De gente a encontrarse Fulano de tal Que estaba buscando Mengano Que su hermana O su papá O su mamá Una especie de radio Telefonograma Pero más local Y permanentes Que era algo sumamente Un formato sumamente común Totalmente común Sumamente común En esas épocas Sí, sí Sobre todo para las radios Alcance Nacional Para las radios Alcance Nacional Y ahí un día Queda libre El horario Y me dicen ¿Por qué no empezás A hacerlo tú En la mañana? Para achicarle el nombre El programa Que es medio largo Encuentro en la nación Latinoamericana Empezaba Decía el nombre Y se terminaba el programa Y ahí vino El apocope Americanto Ahí nace 1972 Veintipico de años En el CX4 Con un programa de radio Sí, más Más, idas y venidas Pues tú estás haciendo radio En Tascuarembó También en el medio Claro, porque El 24 de diciembre De 1979 Me Me retiran Me Me pagan el retiro Me Me despiden Me despiden 24 de diciembre 1979 A las 11 menos cuarto De la mañana Exactamente 79 por temas políticos Temas políticos Exactamente Estaba picante Ahí la dictadura Era un momento picante Lo que pasa es que yo tenía una medarí Y en la medarí tenía En un costado Leandro Gómez Y en el otro costado A París y Sarabia Y yo venía a hacer Espectáculos 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 Con Carlos María Fossati Con el Sapo Benavides Con Julio Mora Con Fercho Lavandera Con los Tacuruses Con Grupo Universo Todo aquello Y todas las semanas Tenías que ir a pedir permiso A Jefatura Tenías que mandar la lista De los cantores Y de los temas E ir personalmente Ibas Y ellos en el momento O al otro día Te llamaban Y te decían Bueno No canta Fossati Sí canta Benavides No puede subirse Rufino Sí puede subirse Chalar Pero era arbitrario O sea De 10 había 4 Por ejemplo Que no podían O 6 o 5 Y yo tenía espectáculos Todos los fines de semana Nosotros en el 77 Empezamos en la sala Del notariado Un ciclo De todos los miércoles de noche Un recital de canto nacional Hablábamos de la radio Pero la televisión Aparece Eso te iba a decir En la vida de Juan Carlos Vamos a ir enfilando A lo que es la televisión Porque podríamos hablar de radio ¿No? Con Lopecito Hasta mañana Pero vamos a encarar Lo que es la televisión Tenemos un disparador Me parece que este es un buen momento Juan Carlos Ponete los auriculares Dale Porque vamos a escuchar a alguien Que tuvo mucho que ver Con el principio de americano Que estuvo bien invitado Que estuvo de invitado En este mano a mano De Placaste de Uruguay Y que ustedes van a ver Y escuchar En el canal de Placaste de Uruguay Y en YouTube Y que van a escuchar En Unirradio A partir de este momento El nombre americano De Lopecito Con Lopecito Que no existía En la televisión Aparece ahí Lo puse yo Lo transformé A Lopecito En un gaucho Porque nació En Montevideo Lopecito Y todo eso Tuve el placer De hacerlo Julito Te transformó Te transformó en un gaucho A ver Cómo es eso Eso es Apropiación indebida Y además No soy gaucho Lo que pasa Que te pone el mote Te clasifican Para la gente Es mucho mejor Clasificar Más fácil Claro Vos tenés que ser O blanco O negro O derecho O izquierda Ser Más de una cosa A la vez Le cuesta Al otro Admitirlo Porque yo Prefiero que vos Seas esto Y está Y entonces Sos mi amigo O sos mi enemigo Con eso Me fui al tema Con esto del gaucho Yo Para hablar del gaucho Hacemos si querés Otra Emisión Porque es un tema Que me apasiona También Porque hay que ubicarlo Realmente A ese momento histórico Y se le ha pasado Muchas veces A este tema Y se ha hecho Ahora Hay una palabrita Que hace unos años No tengo ni idea No es que le inventamos Que le inventamos acá Sino Eso ir Transformando O acopiando Palabras de otros idiomas Como el bullying El gaucho Ha sido Una Objeto Objeto de bullying Objeto de bullying Absolutamente Absolutamente Y te transformó el gaucho Fray Entonces En el 90 Lo que pasa Que él ¿Cómo fue? Él me da La posibilidad De llegar a la televisión Con americano ¿Cómo fue la charla Esa para ayer? Pero ojo Pero hay Una anterior Una previa Claro Y una previa Con Julio Que es el 1977 Yo era librero En librería universitaria De don Julio Tarino En 18 Doros Acevedo Enfrente estaba Canal 4 Y Julio Frade Era Uno de los grandísimos Personajes De la televisión Ibas por el país Y te encontrabas Con letreros enormes Donde estaba La figura de Frade Con un personaje Que era Abelardito No te olvides Telecataplum Plop En Perú Bueno en Argentina Lo hizo también Exactamente Exactamente Y yo tenía Un cliente De libros Que se llamaba Jorge Escardó Que era el productor De Plop Después Y de Telecataplum Y un día Jorge me dice Che A vos que te gusta El folclore Y eso ¿Por qué no haces Con Julio Guitarreada? El nombre está Para comprarse Yo voy a Palacio De la Música ¿Te gustaría Hacer televisión? Le digo No tengo la más Válida idea De televisión No te preocupes Porque lo hace Julio Vos lo acompañás Hice un argumento Conmigo y con Julio Y me dice Julio Vos que tenés Cantores amigos ¿Por qué no haces Un jingle? Me acuerdo que lo llamé A Luzardo A Walter De Grupo Vocal Universo Y ahí nació El primer jingle Con Grupo Universo De Guitarreada Que además Lo hacía Condicionantes ¿No? Bien como era Grupo Universo Voces por aquí Voces por allá Entonces un día Nos reunimos Con el maestro Con Julio Frade Y él se los muestra ¿No? Este La gente del universo Que estábamos chochos Nosotros con el jingle Dice Julio Muy bien Está muy lindo Pero dice Un jingle No puede ser así Porque la gente No canta Condicionantes Y esto tiene que ser popular La gente no sabe cantar Primero Segundo Menos que menos Condicionantes La gente Que se le Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Todo igualito Si no No va Y ahí nació el primer jingle ¿No? De guitarreada En Canal 4 1970 y pico Creo que era el 72 En el 77 Nos vamos a Canal 4 Cuando se muda A Los Galpones De Paraguay De Paraguay De Paraguay Siempre con Primero hubo un tramo Con Teresita Minetti Y luego quedamos Solos con Julio Y de ahí a Canal 5 Julio y yo Porque el nombre Había pertenecido A Grau Anselmo Que a veces nos olvidamos De él Y Jorge Luis Ornstein Jorge Luis Fue un difusor Junto con Rubén Castillo Magnífico Realmente Es de la época Para mí Cimiento De todo lo que fue después Lo que pasa Que se olvidan Algunos recopiladores Y no los nombran Pero es la gente Que fue el cerno De todo este movimiento Estamos hablando De la década del 60 Década del 70 La cuestión es que Julio El gobierno del doctor Luis Alberto de la Calle Le ofrece La dirección De Canal 5 Cuando Canal 5 Dependía de presidencia Después pasó a depender De Ministerio de Educación Y Cultura Y ahora es una unidad De ejecutora De los medios públicos No era lo que pasaba En el 90 No, no En el 90 Era el presidente De la república Elegía al director De Canal 5 Y Canal 5 Su equipo Pasan unos meses De que se eligió Julio Y me llama Y dice ¿Por qué no haces Americano en televisión? Ya que venías Haciendo conmigo Guitarreada Yo no lo puedo hacer contigo Porque ahora soy el director ¿Por qué no haces Americano en televisión? En una apuesta de Frady Lo cuentan esa nota De extender la programación De Canal 5 A la mañana Estaban las restricciones energéticas Y no había televisión de mañana Estirándose Y Canal 5 Y Canal 5 fue el primero Que comenzó a las 7 de la mañana Hoy es habitual Que los Canal 5 fue el primero Los otros empezaban al mediodía Entonces Por 5 horas La mañana Reinaba Canal 5 Y los domingos Pasaba lo mismo Cuando empezaste vos A abrir la transmisión A las 10, 11 de la mañana De Canal 5 Fíjate que hay gente Que a mí me ubica Todavía en Canal 5 ¿Sí? Fue tan fuerte La imagen de aquel momento Que ha hecho Encuestas Canal 5 Pasados 8, 10 años De que no está Americano en esa pantalla Y cuando preguntan ¿Qué programas ve? La gente Pero una enorme cantidad De gente le decía Americano los domingos De mañana Y yo ya estaba En Canal 12 Hace años Y de hecho Tuviste más tiempo En Tele 12 Haciendo Americano Que en Canal 5 Y toda la vida Claro Porque ya ahora Fueron 7, 8 años Y hace desde el 99 Que estás haciendo Desde el 97 Desde el 97 Claro Por ahí Varela hablaba De Americano Exteriores Pero hay una primera época De Americano Que hay muy poco material En YouTube En estudios En estudios Que es esa primera etapa En los estudios En los viejos jalpones De Canal 5 Donde los cantores Iban a hacer su espectáculo La rueda de carreta Me acuerdo Había una rueda de carreta Y el fardo de paja Yo me acuerdo Eso era eso Dos fardos Hablame Esa era la escenografía Era una producción del 5 Que era tremenda Hablame de eso De hacer televisión En esa época En Canal 5 De cómo armaron Esa escenografía Era los miércoles de mañana Se grababa los miércoles de mañana Y yo andaba muy bien Con toda la muchachada Del canal Porque llevaba galletitas Que tenía un avisador Que era la Trigueña Y grapamiel Que era grapamiel Vesuvio Miércoles de mañana 9 de la mañana A romper paquetes De la Trigueña Y grapamiel calentita Qué lindo Para arrancar la mañana Con todo Imagínate un Miércoles de mañana Miércoles de dinero Claro Aparte de los pocos Aquella época Canal 5 Que con el galpón No había refrigeración Además no parábamos En todo el año No parábamos En todo el año La cuestión es que Para la propia familia Del canal Los trabajadores Los técnicos Era Llegar Lo tenías al Pepe Guerra Al Zapo Benavides Al Washington El nombre que vos quieras Todos Poetas Ceramistas Iban a grabar Los miércoles de mañana A las 9 de la mañana Hacíamos creo que 5 bloques De 10, 12 minutos Cada uno Porque tenías una hora y media Cuando largaste Sí, o como 2 horas 2 horas Era bastante largo Y habíamos conseguido De canje Unos muebles de mimbre De la calle Apenida Brasil Y ¿Qué más? Y algún amigo Me prestó algunos fardos Unos fardos de paja Y teníamos una Y la rueda Y la rueda Era maravillosa Divina Y llegó un momento Que teníamos Hasta unos cuadritos Colgados Que ni se veían Yo fui a Buenos Aires Había varios programas Canal 5 en esa época Usaban cuadritos Cuadritos y plantas Cuadritos y plantas Las plantas Era Clásico de Canal 5 Las plantas Pobres plantas Y venían De un set Al otro Era la que trabajaba más Las plantas Pero fíjate Sonia Brescia Raquel Tarruich Bueno Frade Frade en la dirección Estaba Teresita Aminetti Con su programa Teresita En paralelo Sí Sergio Puglia Sergio Puglia Luis Carvallo Haciendo de Charoná Luis Carvallo Jorge Ahora me olvido Estaba Fernando Viglán En el noticiero Sí Todavía Pero Traverso Traverso Claro Y aquel que hacía un programa Larguísimo Sábados y domingos Que te daban Yo qué sé Dos platos de regalo Isidro Sácaro 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 La rueda La rueda del 5 La rueda del 5 En la versión radial Era la rueda de Sácaro Terrible audiencia Pero terrible Y eran Que de eso no hay nada No No hay nada Si consiguiéramos algo de eso Sería genial La rueda del 5 Eran centenares de técnicos Laborando Era mucha posibilidad de trabajo Los avisos te rendían pila Aunque los compartías con el canal Y esto Pero muchos vivíamos En buena medida De estos programas Y bueno la cuestión es que iban los cantores Grabábamos Tenemos algunas anécdotas brutales El dúo de payadores Normalmente eran Gavino Sosa Y Juan Carlos López Y si bien no estaban guillados Como iban muy seguido Medio como que elegíamos un poco los temas Improvisar está bien Pero Encuadralo Encuadralo tal tema Tele de los 90 Vamos a poner un contexto No se podía decir tampoco cualquier cosa No Tiene que encuadrar Sí, sí Canal 5 Bueno la cuestión es que además A ellos les encantaba la pelea Y era todo improvisado Pero empezamos a poner algunos temas Y se venía un clásico Y no me acuerdo cuál hizo Porque creo que eran los dos de Peñarol Lopecitos El payador Juan Carlos López Alonso Sé que es de Peñarol Camino no me acuerdo si era de Peñarol o Nacional No importa Pero uno hizo de Nacional Y el otro de Peñarol Se dieron Como que fueran De verdad Tipo riña de gallos Es la riña de gallos Que hoy los gurises escuchan En la década del 90 Y décima va y décima viene Y vino la media letra Y no sé qué Y aquello era terrible Guajua, guajua Termina Aplausos Papá, papá Vamos al corte Y no sé si fue Blanquito No sé quién era Uno de los técnicos Que viene Porque pasaba por el estudio Estaba el estudio Estaba el control del estudio Donde estaban todos aquellos aparatejos Que todo era enorme Todo era grande Todo era grande No había cosas chicas ¿No? Los grabadores eran enormes Todo eran aparatos enormes Y había otra sala Que era, digamos Donde se largaba la cinta Le pegaba el grito Dale Y entonces controló Los técnicos Nos decían nosotros Graba Termina la payada Papá, papá Papá, papá Papá Y quiere uno del fondo Juan, Juan, Juan Dice No, no, no Qué macana Qué macana Dijo otra cosa Qué macana Sí Qué macana No, no Repitan, repitan Vamos a repetir todo otra vez Porque no quedó grabado No Tan canal 5 que duele ¿No? Hasta hoy en día pasa 2024 ha pasado En canal 5 De llevar invitados Y que tuvieron que traerlo de vuelta Porque cuando se dieron cuenta No lo habían grabado O habían grabado otra cosa Bueno, pero una canción Vaya y pase Pero una payada Él no la puede repetir No No va a quedar igual Va a ser otra cosa Claro Sí, siempre va a ser otra cosa Y además nunca va a tener Ese tono Y esa picardía De la primera Porque ya se gastó Es decir El piense Del payador Que es un oficio increíble Ya se gastó Era agotador Digo, tiene un montón de cosas Justamente re folclóricas Hablando de folclore ¿No? Hacer televisión así ¿No? Artesanal Digamos De alguna manera ¿Pero era agotador Al mismo tiempo También lidiar Con las carencias De esa época De Canal 5? No, no, para nada ¿No? Yo te diría Que ni siquiera Nos dábamos cuenta Que había carencias De eso Le he empezado a dar cuenta A mi hijo Claro Porque Pablo Se va integrando Y paralelamente Estaba haciendo Ciencia de la comunicación Entonces Su oreja Su vista Su cuestión Pablo es el responsable De la parte principal Después de la segunda etapa Americana En el 12 En lo estético Sí Ahora vamos a ir al 12 Ya en Canal 5 Ya en Canal 5 Empezó a tomar decisiones estéticas Sí Porque él dijo un día Yo no vengo más Ah, ¿te dijo así de una? De una ¿Qué pasó? ¿Te acordás De la gota Que rebasó el vaso Del día que te dijo eso? No, habíamos tenido Una Más chiquita Una Que yo le llevé Una payada En el no sé dónde Habíamos ido Y habíamos grabado En exteriores Ese día Que era una payada No me acuerdo bien Pero sí me acuerdo Que eran 18 minutos Y que eran Gabino Y que era Juan Y él me dijo ¿Vas a pasar esto 18 minutos? Este Sí Ah, bueno Dice De los compañeros Amigos de facultad No queda nadie Nunca me olvidaré Dice Son los dos feos Es muy simpático Lo que cantan Pero son feos Lo pito Claro 18 minutos Sumamente sincero No da Y bueno Sos muy Me acuerdo Perfecto Yo no En general Trato de no subir el tono Nunca Menos que menos Con los míos Y le digo Mirá Me parece medio irreverente Lo que me estás diciendo Medio atrevido De tu parte Yo me voy a la Tal por cual Y hace lo que quieras Vos para algo Estás aprendiendo Parece que yo no sé El domingo Miré el programa Junto con él Siempre Lo mirábamos Pablo Y con mi mujer Siempre lo mirábamos Los tres Este La payada había quedado En tres minutos Creo Y había Un poquito Y había quedado Bárbara La compactó bien Él encontró el sentido De lo que tenía que quedar Sí Yo creo que Tal vez ¿Qué pasó? Pará ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Porque después Lo primero De haber tenido Un intercambio de vistas Se deben haber mirado De alguna manera particular ¿Qué le dijiste después? Nada Está bárbaro ¿Sí? Sí, yo acepto Yo acepto Acepto porque Además creo que Tal vez ese fue El punto de inflexión De americano Yo soy muy tradicionalista Yo estoy muy agarrado A determinadas concepciones Que yo no las cambiaría Y él Se estaba preparando Técnicamente En este métier Entonces lo mejor sería Que yo siguiera Buscando materiales Que los pusiera en sus manos Y que ellos vieran Luego en la edición Cuál era el producto final Nunca más pisé Una mesa de edición En todos estos años Yo elaboro El programa en la cabeza El domingo de tarde O el lunes Le mando al equipo de producción Un whatsapp Donde le pongo Cuáles serían para mí Los cortes Y de los cortes Qué cosas me gustaría Que fueran Lo charlamos mucho Además durante las jornadas De grabación Que son una o dos veces Por semana Pero después yo me entero Lo que sale exactamente El producto final Yo me entero igual que tú Si lo miras el domingo de mañana Mirándolo Sí Contame cómo fue La pasada de Canal 5 A Tele 12 Que sé que no fue Un momento para el otro Que tuviste que dejar Seis meses Sí Despacio Sé que empezaste Haciendo unos reportes Para el expoprado Así empezaste en Tele 12 ¿Cómo fue el acercamiento? Yo tengo un amigo del alma Que se llama Enrique Sousa Quique Para mí uno de los creativos Más firmes Que tiene el Uruguay En aquel momento Estaba en Corporación Thompson Una agencia de publicidad Muy importante Muy muy bien En la época Y él era uno de los directores Después estuvo en ART Ejerciendo aquel y eso Es el inventor De aquella campaña brutal La Pepsi Bolso Ah sí La de 99 Sobocho tomó a Pepsi Sí 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 Es muy disruptiva Claro Totalmente Convencer una empresa Para que se casen Con uno o dos Comercialmente le funcionó a Pepsi Sí claro Creció muchísimo Por eso te digo Tenías que ser un creativo Que le convencieras Al cliente De una cuestión Que no era Lo normal Hasta ese momento Bueno la cuestión es que Quique Esto es bien íntimo Pero me parece que es interesante Que yo se los cuente Un día me llamaba a la radio Yo dije Me llaman de Corporación Thompson Bien aviso Cosa rara Porque en general En Americano No pautan las agencias Nunca han pautado Casi nunca han pautado Y bueno Esto estaba en la radio En ese caso Y bueno Y haciendo también televisión Este En Canal 5 Y había muerto Pablo En el 95 O sea Esto es el 96 Más o menos Viene Quique A la radio A charlar conmigo Y yo veía que viste Se iba a la charla Y que me encanta lo que haces Que estoy en el otro Y va Y va Y va Y aparecía el cliente Claro ¿Dónde va a salir? Y entonces Y entonces En José Pedro Abrelli Me dijo 200 veces En la entrevista Y entonces Y entonces me dice Mirá Juan Este Yo lo primero que quiero hacer contigo Es salir a grabar contigo Y digas Me encantó la vida Yo quiero estar Del otro lado de la cámara Y quiero ver O sentir si puedo Lo que Pablo sentía Hizo una canción Un poema Que era rumbo al solo Por el estilo Es impresionante Hasta ese Ese detalle Él quería Entonces Pasaron dos Tres Cuatro semanas Y me dice Vamos a hacer una reunión Con Eugenio Rastán Y allá fuimos Y charlamos con Eugenio De la posibilidad Le encantó la idea Criente en Tele 12 Criente en Tele 12 Pero yo estaba En Canal 5 Canal 5 Lo iba a entender Perfectamente bien Había un cambio de pantalla Y me pidieron 6 meses Como de silencio En tanto Íbamos haciendo Algunos programas Y Nunca me olvidaré Los dos primeros Fueron El reporte Prado Y el reporte Patria Gaucha Que los conservo Por supuesto Que eran flashes Que salían dentro De Telemundo No, no, no Eran especiales Fueron especiales De los sábados de noche Ahí va Con una En aquel momento Trabajábamos Con la gente De Que había heredado De alguna manera Todo lo que era Sema La productora Con Jorge García Con Charlo Ese era el equipo técnico Con el cual trabajaba Mi hijo Pablo Antes Sema Que fue una productora Que hizo un montón De cosas Impresionantes En la fin de los 80 Y en la primera parte De los 90 Hay una histórica Cumparsita Que era ministro Mercader Creo cuando la llevan A España Para declarar El patrimonio No sé qué Que fue brutal Después hacían videos Muy locos Para la época Coberturas de carnaval Me acuerdo Con Gonzalo Moreira Yendo a cada uno De los tablados No era normal eso Para Canal 10 Sí, sí, sí Hay uno Que me agarraron a mí Yo era el conductor De El Jardín de la Mutual Después es otra etapa De mi vida Pero me agarraron Cantando bingos Yo iba aprendido En el bingo Si bien yo tenía Si bien yo tenía Una entrada por noche Que creo que eran Suponente de 30 mangos En el 86 87 Hasta el 94 Que era un platanal Era muy lindo Muy lindo dinero Este Yo iba en el bingo No sé si dirá Que es algo habitual También ¿No? Sí No sé No sé Yo te digo Es habitual Como otros Hacen el negocio A mí Dalton Me ofreció Una parte Una partecita No, pero vos eras El animador Es una parte importante Para que el bingo Le fuera bien Claro Yo te digo Igual Las hacía hacer cola Las murgas Yo quería tirar bingos Claro Pero claro Cuéntame ahí un poquitito Que tomar cinco minutos Va a tirar Y va a mandar todos los números Solito el 2 Era un clásico Claro Ahí era Faltura y Luis Alberto Herrera Pero es un momento O sea, fuimos totalmente Del tema No, no Pero volvemos a Tele 12 Hiciste los especiales Sí Y ahí me acompaña Quique Sousa Hacer el reporte Prado En la zona de Cardona Fui a hacer la primera Hicimos El primer programa Que era una cabaña Muy importante En aquel momento Decididamente ya Te vas a exteriores Sí, sí Ese es el paso que das también Sí, sí Aparte del cambio de Canal En la época de Canal 5 Ya estabas No, no Ya con Pablo Claro Pablo me dijo En el 93 Por ahí Hay que salir de estudio Sí Esto no da Me acuerdo Como si fuera Y le digo Pero, ¿sabes cuánto sale Producir? Y bueno Problema tuyo Producir más Yo no te acompaño En el canal Todo bien Todo bien Pero yo No lo hago más así Y empezamos Te da una perspectiva Muy técnica Estaba bueno Vos eras el que sabía De, digamos Del contenido Pero te da la perspectiva técnica De, che, tenemos que hacerlo así Claro Mirá, yo acabo de grabar Hace tres días En Carmelo Las presentaciones Que salen este domingo que viene En el mismo muelle Que grabé con él El 8 de octubre De 1995 Exactamente Ocho días antes de su muerte Fue la última vez que salimos La anteúltima vez que salimos juntos La última vez fue en Minas El 14 de octubre El mismo día Este fue el 8 de octubre Toda una jornada En Carmelo En el punto cero Después Nueva Palmira Y todo eso Y él tenía una cuestión muy clara Las presentaciones en general Con el amanecer Claro A su lado Y los cierres Con el sol Los ocasos Y los atardeceres La luz ocre Ha tenido un criterio bien claro De lo que él quería ver Lo que él quería mostrar Sí, además era Él había ido a España Y todo esto Para hacer su tesis Y había venido como Como muy Metido mucho con el color Obviamente que Ahora volvemos a hablar De americano Y de esta etapa en el 12 Pero quiero Ya que estamos hablando De Pablo Siempre perder un hijo Me imagino Hay que estar No quiero decir Te entiendo Porque hay que estar Es fuerte Me imagino que es fuerte Pero a vos te pasa De que de alguna manera Estás trabajando con él Permanentemente Claro Claro Lo que pasa es que vos Acabas de decir una cosa Que te vas a perder Enfrentar a la muerte Es muy complicado La aplicación de las palabras Es más complicado todavía A ver Claro Porque en general te dicen Que cosa terrible te pasó ¿Cómo que es terrible? Terrible es terrible Puede ser fuerte Puede ser Duro No No esperado No 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 lo sabéis Te pueden llegar a decir La tontería De ¿Por qué no se hacen un viaje? Es normal que te digan eso Claro Te lo dicen con la mejor Con la mejor Pero Porque el hecho de la muerte En general No es tema de reunión Ese es el tema De venir a la vida La alegría del bebé Que viene Acaban de Yo tengo dos bisnietos Te imaginas Uno de un año Y uno de seis meses Lo que es la vida Enfrentar A la muerte Ni siquiera Pensarla ¿Entendés? Entonces Lo que te puede pasar Es que Tengas que Convivir Con ese tema Te van a pasar Una cantidad de cosas Que a cada uno Seguramente Que es diferente Porque El que ya no va a estar Físicamente No es nunca Parecido a otro Pues todos somos diferentes Entonces lo que te deja Lo que queda Este Es diferente En todos los casos Y cada uno Lo va resolviendo De la manera Que puede ¿Pero a vos el programa De alguna manera Te ayudó a resolver Algunas cosas? Él decía Que Americano Tenía que ser El mejor programa De la televisión Y es el desafío De cada domingo Ser el mejor programa De la televisión Y yo no tengo Duda ninguna Que hay momentos Que es un excelente programa Hay momentos De la realización Que es Está todo Lo que tiene que estar En un mensaje de televisión Para lo que yo pienso De alguna manera Le haces honor En esos momentos Le estás haciendo honor a él Decís Capete acordé Decís Pero es que yo no sé Hasta donde también Él no está Realmente Es decir Porque a mí Me pasan cosas Que Yo no sé Por qué de repente Me dio una idea Y por qué de repente Agarro un camino No sé Es decir Y yo prefiero no saber Yo no me pregunto cosas Lo que he aprendido También Es que yo no me pregunto Cosas que de antemano Yo sé que no tengo La respuesta Hay un Un periodo Hablando de ese De ese triste recuerdo ¿No? Del accidente Del recuerdo Ah bueno De Tú estás un tiempo Internado Bastante muy complicado De salud Sí Igual Americano Siguió saliendo al aire Obviamente no contigo En la conducción Pero recuerdo Que fueron Todos los cantores Y conductores A hacer tu programa Hacían Americano En Canal 5 No sé si llegaste A ver algo de eso O te contaron De que cómo fue eso Yo llegué a ver Hace poco tiempo Poco tiempo Porque me cuesta bastante Ver las imágenes De Pablo en vivo Ahora Hasta la voz Bueno No tampoco Es difícil Me cuesta Escuchar la voz Pero verlo a él El movimiento Claro Ahora lo vi Jugando fútbol En unos partidos En las Cano Este Con el relato Del PP Guerra Y aquel jugando Que jugaba muy bien Este Y Y nada Me divirtió mucho Está bien Está todo bien Está todo azul Como decía él Y allí Esos compañeros Que vos también Difundís Cantores Conductores Te hicieron el aguante A mí no me dicen De la muerte de Pablo Hasta pasados Tres o cuatro días Después que salí Del CTI Te llevan a sala Y entendieron Que ahí sí Tenían que decírmelo Definitivamente Mi mujer me lo dijo Si bien yo lo intuía No tenía la certeza Hasta que Bueno Me lo dicen Y Vos lo intuías Hasta que te lo confirmaron Vos Habías pensado ya En esa posibilidad Sí 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 Porque Algunas cosas Yo escuché No sé Este Intuiciones Lo que fuera Y Me acuerdo Como si fuera Hoy vienen Pablo Stramini Gustavo Arnoletti Gustavo es un técnico De primera televisión Que empezó tirando cables En Canal 5 En Canal 5 Millón de años ¿No? Millón de años Sí Y ahora es director De programas Como La Voz Está muy allí Está en Canal 10 En Canal 10 Sigue en Canal 5 Y hace otras producciones En fin Es un genio A su hijo Le puso Pablo Entonces Vienen los dos No me olvido Gustavo tenía el pelo Largo Me acuerdo Unos aritos Y vienen los dos Súper bien vestidos Mejor que de costumbre No sé por qué Este A verme Y me dice Que hacemos el domingo Que viene Y Le dije una cosa fea Mandá todo A la Tal Pablo Él me dijeron Dice Lopito Hacemos lo que vos quieras Hacemos lo que vos quieras Ponete un minuto En el lugar de Pablo Si fueras vos El que no está ¿Qué haría Pablo? Seguiría Así que lo que te pedimos Es Que nos permitas Hasta que vos puedas Seguimos nosotros Hagan lo que quieran No me interesa Y fue increíble Porque desde Washington y Cristina A Cristina Morana Desde Alberto Kessman A Traverso Sostuvieron Sostuvieron Que es algo Se llamó americano Entre todos Es magnífico Es magnífico Es algo impresionante En ese momento Esa sostensión O sea En un momento Complicado Durísimo Durísimo Como Tu trabajo Lo sostienen Tus compañeros Si, si Es brutal Es brutal Si Además de un Pablo Que nunca apareció Hay algo de esto No hay nada de esto Yo no sé Yo no lo recuerdo Vos nunca viste nada Yo nunca lo vi Y Canal 5 Sabemos ya nosotros Que no tiene nada Entonces Alguien Solidaridad Como siempre Si en este momento Ustedes están viendo Esta entrevista Y tienen algo de esto Nos mandan un mensaje Lo que si todo Le encantaría verlo Ya saben lo que tienen que hacer Ustedes Hagan la magia Como dicen ahora Sí Bueno Y porque ya me queda Me queda poco tiempo ¿Vos tenés alguna? No Decía ya Viniendo ya la época de Tele 12 La época del HD En fin Pero seguís manteniendo Aquello de las historias Sí De los hombres de campo Y también la difusión De los artistas Claro Por allí quizás Hoy por hoy El video Los videoclips Están como más aceitados Para los artistas En aquella época No era tan común Sí Es vital No todo lo que llega Es para pasarlo Hay una zona técnica Digamos americano Que yo no me meto Que es la que dice Si eso va o no va Porque llega material De todo tipo y color Eso te iba a decir También va en línea De lo que hablábamos antes ¿No? Del punto de vista De si es televisivo Si estéticamente Sigue el patrón Del programa También Respeta una mínima Una media Yo le digo siempre A todos No es poner una rueda De carro O poner un tronquito O poner la pata arriba Agarrar la guitarra Y vamos arriba Que te pego No Ahí tiene que haber Una exigencia Yo no soy quien Para juzgarlo al otro Pero técnicamente El producto Técnicamente Tiene que tener Determinadas cualidades Para ir en el programa No lo podés juzgar Pero si sabés Lo que vos querés Para tu programa Y en este rango De folclore Sobre todo De raíz rural O campero O campesina O la ruraliga Cultural No hay demasiado material Que es todo Un desafío Domingo a domingo Te salva El hecho de que La Argentina Es un volcán Claro Es un volcán De producción De música folclórica De gurises Así Increíbles Increíbles En los 90 En el 98 O 97-98 Surge el fenómeno Soledad en Argentina Se produce Lo que sería Que era muy habitual En los medios El contratar Exclusivamente A un artista Carve y Canal 10 Contratan a Soledad En el 98 Exclusivos Para ellos Y después Obviamente Nos surgió Esa modalidad De exclusividad De artistas Pero En Uruguay En esa época No se dio Un fenómeno Similar Como sucedió En Argentina Con Luciano Pereira El chaqueño Los nocheros En Uruguay No hubo No se aprovechó No surgió No hubo Un fenómeno Similar Que nos pasó En su época También Cuando surgieron Otros grupos argentinos ¿Qué te parece Que pasó En esa época? Amerigando De alguna manera Estuvo en el centro De esto Desde el año 72 Por ser difusor Yo en una presentación Anoche Del último disco De Katherine Berners Recordaba Lo que fue El 72 Cuando llega Una placa De Carlos Benavides Como un jazmín Del país Ahí empieza Todo una Hubo como un canto Que después Se le llamaba De la resistencia Y todo un canto Que no podía Emitirse Que estaban En el exterior Exiliados o no Pero que estaban En el exterior Y no podías Pasar los temas Ahí se crea Toda una línea De canto Que transcurre Entre los 70 70 y pico Hasta los 80 O un poquito antes Por ahí Y ahí surgen Una enorme cantidad De figuras Y hace eclosión Después Me parece En el 80 Con Pablo Estramín Venías Pero te reitero Venías De Tacuruce De Universo De El Zapo De Los Eduardos Era impresionante Era brutal Los 80 Era brutal Y después En los 80 Y otro refuerzo Una Una El retorno Del Sabalero El Zucará Exactamente No Los Zucará Estaban acá Los Olimareños No Y además Olimareños Cita Rosa Sí Pero es bueno Destacar Por ejemplo Lo que Julio Víctor Torizó En el movimiento En el movimiento En el departamento En el departamento De Rocha Que ha sido vital Porque hablamos mucho De Tacuarembó Hablamos mucho De 33 Hablamos mucho De muchas cosas En eso En eso de los cantores Y a veces Nos olvidamos De La Tarea Mucho más De De Los Zucará Y De Humberto En lo que Julio Víctor Porque fue Y sí también Gabriel Núñez Rótulo Y Fernando Y Griot Y todo lo demás Pero no Pero él Moviendo Todo eso Y los poetas Y los músicos Acordate De que los discos Derrochando coplas Aprecian Dúos Tríos Cuartetos Solistas Y tú venías Del Lobeleste Y había que venir Del Lobeleste Porque estaba Charlito De 33 Y son pesadísimos Los Olimar Eños Porque para ellos Son el El ombligo De la cosa ¿No? Y vino Hay una discusión Divina Es decir Todo este Movimiento Que no fue Movimiento Muy anárquico Cada uno Haciendo Como debe de ser De que era En creación Yo creo que tuvo Momentos cúlmines En algunos momentos Al principio Con la cuestión De pueblo Libertad Que esto y el otro Alguno panfleto Pero también Cosas muy importantes Luego la consolidación Los años 90 Yo tuve La posibilidad De hacer Mil festivales Inventarlos Y conducirlos Y contratar A la gente Este Yo tengo fechas Del 91 92 De Pepe Guerra O de Pablo Estramín Con 70 80 contratos Anuales 90 contratos Anuales El año Tiene 360 Y vos Tenías 100 Recitales Al año Impresionante 100 recitales Contratados Después venían Los de apoyo No surgieron O sea Estamos hablando De artistas Que vienen De los 70 80 Los 90 No hubo Una Como surgió Ahora En los últimos Años Claro Si Si Hay Ahora Hay un bache Si Si Hay como Una cosa Si Y ahora Hay un recicle De intérpretes No sé Si De autores Ayer Lo de charles Con Johnny De Melo Este No sé Si De autores Te hago la última Porque nos quedáramos Ganando Pero se nos fue el tiempo La última Bien cortito El consumo De americano Hoy Y como te lo imaginás Para adelante Por la pantalla Esperando la salida De emisión O sea El consumo En youtube Es grande Ya es importante Mira Desde hace Apenas Una Un mes O algo por el estilo El equipo Se puso a trabajar En ese tema Del youtube Y todo lo demás Del cual No tengo La más mínima Idea De que está pasando Pero va para ahí Seguramente Yo no utilizo Las Las Redes No sé No sé manejarme Este Ayer fue el día De mi cumpleaños Y me dediqué Si Hasta Hoy al mediodía A contestar Cada uno De los saludos Porque yo para todo Me tengo que tomar tiempo Claro Yo jamás pondría Un Un Macaquito Eso que ponen Un bot Si Un Ok Yo escribo Y quiero escribir Sin faltas Entonces Reviso Porque no sé Poner el revisador Y eso lleva tiempo Eso lleva tiempo Y cada uno Tiene que recibir La respuesta Que merece Porque por algo Está demostrando cariño Del otro lado Y yo le tengo que Demostrar lo mismo Porque además Es lo que Lo que siento Este No sé para dónde Va americando Realmente Dios quiera Cuando Este López Termine su existencia Que Cuando sea Este Que la cosa Siga Y yo creo que sigue No como americando Tal vez O lo que sea Sino que Sea normal Hablar de estos temas Yo te aseguro Que en los 70 No era muy normal Hablar de estos temas No había esta creación De música uruguaya En absoluto Había Sí Mucha cosa igual Este Pero Bueno Que siga teniendo La fuerza que tiene Y si uno puede Seguir empujando el carro Yo voy a seguir Empujando el carro Lo que pueda Y el equipo En general Sobre todo Mi nieto Santiago Que está metido en esto Irá viendo Junto con Luis Delgado Y la gente del equipo Bueno Cuáles son Para dónde va A mí lo que sí Voy a volver a hacer En cualquier momento Sí Quiero hacer con cierta Continuidad radio Bien Sí ¿Y ya tenés alguna idea De dónde? No Estoy haciendo Lo que ahora llaman Los podcasts Que no son podcasts Porque hice una cuestión Con Cori Y lo que hago Son recuerdos Micros Se llaman Micros de americano ¿Pero querés hacer Radio o radio? Radio o radio Sí, sí Sí, sí Sí, porque además La televisión Yo Es un tema hasta estético Pero yo me imagino Que Juan Carlos López Dice en una entrevista Yo quiero hacer radio Y en un par de semanas Te vas a llegar A un par de llamadas Bueno, sí Pero por ahí No hay apuro tampoco He aprendido Que las cosas Se tienen que dar Se van a dar Y sí me importa Tener un plan para mañana Una idea para mañana Y tengo miles En la cabeza No paro de pensar cosas Hay noches Que no puedo dormir Pensando en proyectos En cuestiones Y no Ayer una nieta Me preguntaba ¿Qué se sienta A los 78? Con una nieta De 25 26 Te imaginas Que 78 Son Es un montón Sí, ya me había Preguntado una vez Que ella no le entraba Que yo fuera Del año 1946 Claro Es muy atrás Y yo le dije Mira, quédate tranquila Porque cuando llegas A los 78 Es igual que los 77 Me imagino que los 79 O los 64 Realmente uno va Simplemente andando Y te vas nutriendo Y vas disfrutando Eso sí Vas aprendiendo Cada día más Entonces lo que crees Es aprovechar Cada día Por eso dice que ¿Cómo son viejos Si trabajan tanto? No Lo que pasa es que Sabemos que ahora No es un día más Ahora es un día menos Cada día Entonces Lo vamos a aprovechar A muerte Acá termina Este mano a mano De Placaste Uruguay Con Juan Carlos López Muchísimas gracias Por estar con nosotros Este ratito A ustedes Por la posibilidad Bueno